De como... 200 equipos que había, creo que era. Sí, ellos siendo un team bien dominante. By the way, como mismo dicen en el chat, estudiando TID Gaming, tienen el Emo de Sand y de Xeon. Como he dicho por el mes, vamos a apoyar un poquito la... ¿Quién no quiere ese Emo de Sand? ¿Quién no quiere ese Emo de Sand? Pobre Sand, no salió para nada. Si tienen Amazon Prime, saben que la suscripción es gratis. Ah, yes. Peren darle un mes gratis ahí, se suscriben, apoyan de una vez. Y no les cuesta nada porque ya pagaron el Amazon Prime. Así que utilicen ese Twitch Prime en alguien. Y que sea alguien que sea... O Centric Gaming o AT Gaming, uno de los dos. El match empezó. Esto está bastante even. 58 a 49. 61. El ledge guard situation. Power smash. Nair. Eso fue un... Tec. 4. 3. 6. 5. 7. 8. 7. 7. 8. 8. 8. 9. 9. 10. 9. Para arriba, Thunder, fallo el hitbox para que le dea pincho. Para arriba, Thunder otra vez, ahi no lo fallo. El meteor casi mata a bichu, cubriendo otra vez con explosive flame la esquina. Dash dance, no pudo hacerle nada. Y que va a hacer, intenta forward smash. Thunder, no, lo he tirado para aquí y la mataba. En cuanto. Y la mataba, no, fallo. Aunque a pesar que para Uterra ya no tenia visibility frames en el ledge, pero fallo el meteor. Intenta hacerle tu frame con el forward tilt. Para arriba, Thunder, falla otra vez el hitbox que la mata. Y buen party a forward tilt de parte de Jiggypoo. Con un lead bastante notable, ya que tiene que sentarse para atrás y campear. Oh, no quiere campear, no va a cochear, que se chave. Ese es donde el Yorkita 11. Y la cogió y la mató. ¿En qué, en 11? Yo no se si fue en 11, pero lo dio bien duro. En 11%, porque sé que dije 11. Pero no me fijé en cuando la sacó, pero... Super early antes de 30. Y ahí es que vemos el poder... De Pichu. De Pichu. De Pichu. Del tier list. Ahí... Porque dicen que los tier list no existen. Ustedes no existen. Ustedes no saben lo que es un Pichu en esteroide. Y te guayaste tú porque se te cayó el teléfono. Porque estás machando. Es un pedazo fuerte. Vivo. Vamos a Pokemon Stadium 2. El counterfeit de Conde, Pagutena. Por alguna caso se llama Happy Birthday, no sé. ¿Quién? Conde, incluso Happy Birthday de... Oh, yo sé por qué. Explica, explica el chiste interno. No, no, ya. Se acabó, se acabó. No, pero explica. O sea, dice que yo dejo las cosas a mitad, voy a dejarla a mitad esta vez otra vez. Está bueno a explotarte las gomas, va a salir de aquí por dejarlas a mitad. Para que te quedes a mitad, Javier. Está guaya porque te vas a tener que explotar el arco bajo, sepan. Espera que le quede la piel en corta. Olvídate. Mira, he caminado distancia, esta es otra. Ay, ya, with Pit Trainer. Así me dicen a veces. A veces, no siempre, pero... Y pensé que le iba a meter Down Tears a... Down Tears a Downer de Pichu, que eso con Bea en el led, pero... Pero decidió hacerle Down Tears a Fair. Oye, verdad, Food School bendito. Y en verdad este matcha se ve bien malo a Palutena porque... ¿Qué hace? Ella brinca y Pichu es tan chiquito que tiene que darle tanto delay a la aerial. Fíjate, yo pienso el problema que como Pichu tiene buen Speed y por lo demás no tiene buen Ground Game, Pichu siempre está metiéndose por debajo y atacándola. Exacto, siempre está por debajo de ella. Ella tiene que medir tanto los aerial para darle y no puede hacer los Rising Nares porque Rising Nares si acaso le da un toquecito y ya. No le da completo y... O si acaso lo levanta un poquito, pero el problema es que al levantarlo le da el Rank para hacer Nares. A ver, le tiró un Backthrow ahí, se ve ya el primer stock, que están relativamente even. Trece por ciento no es tanto, considerando que Pichu se quita vida al mismo. Pichu poco a poco... Ya Pichu se ha quitado cuatro por ciento, mira ya están trece. Pichu hace sepulcro constantemente. Y eso vi, no sé qué habrá sido. Maybe un Explosive Flame. Oh, y el frame data de Pichu es tan bueno que puede castigar el Fair de Palutena. El Fair... Ah, no dicen esto gente, el Fair de Palutena. Oye. Castigarlo. Oh, espérate, espérate. Esas dos palabras no deberían ir en una misma oración. Castigar y Fair de Palutena. Espera, no quiere decir ne de Palutena. No el Fair, la pata. Que esos landing lag es frame 6. Que esos... Frame 6 es como que lo más rápido que hay en este juego en landing lag. Oye, pero tiene esperanza contra... Oh! Y las esperanzas se fueron volando. Contra Conde, mano. Te están dando hasta dentro de la chiva. Bendito ser señor. Intento hacer un Osmash, pero muy tardecito, total. Cogió la opción correcta que fue a ser Quero Matak para... Yo lo que digo, aquí es que... Es verdad... Oh! Otra vez Osmash. No, papá. No, papá. Van dos veces, ya... Y como que no. Ve lo que te digo, mira, le da el Nair un toquecito y se sale. Oye, Apin me puede aclarar. Eh, Conde practica con algún... Con algún Pichu. ¿No? Porque yo sé que por lo menos Jigipu practica con Palutena. O él tiene ese match-up experience más o menos. Jigipu está jugando súper bien, dominando. Jigipu ha hecho una maravilla este torneo. Jigipu ha hecho una maravilla este torneo. Oye, no me estaría raro que Jigipu llegue a win el Finals otra vez. Bueno, el torneo de... Primero dijeron que era un fluke. Vamos a ver... No, no, papá. Ya más de una vez, no. Ya, ya después de una vez, ya esto es puro skill. Déjame decirte yo, adelante. Exacto. Ya no hay jumps. Tienes que hacer... Conde está jugando más tranquilito ahora, más para atrás. Esperando los brincos de Jigipu. Jigipu esperando. Backer. Trata de cogerlo con Backer. Y intentó... Parece que intentó setearlo un Opera a Thunder, pero... Aparentemente, pues, no lo confirmó. Se quedó pensando. Pero como que pegará. Mejor no lo tiro, por si acaso. Pobre Jigipu. Y los dos están en kill percent, porque, pues, ya Pichu un 50. Pichu respira y ya está en kill percent, realmente. Vamos a ver el claro. Pichu un 50 está en kill percent. Vamos a ver el claro. El pobre Pichu. No sé qué que hizo Conde. Para llevarse la victoria Jigipu 2-0.